Sí, hay que engancharse aquí, ¿no? Porque los saltos quedan full, ¿eh? Venga, va. ¡Ojo! Ahí se vino. Se vino, y no sé cómo han sobrevivido estos dos aquí. Hemos saltado demasiado adelante. Joder, me cago en todo, tío. Se estaba como recuperando del ataque y por eso no... No han saltado bien. Bueno, he los golpeado, no los he matado, pero... Podemos hacer otro, y ahora sí. Ahora sí están fuerísimas todos. Vale, ojo. Ojo, cuidado, que no me ven. Vale. Sí, eso parecía, ¿eh, Tony? Parecía día tranquilo, ¿eh? Puff, no he llegado, espérate. Espérate, es que igual no he saltado donde tenía que saltar. Mira que esto lo juega en la beta. Claro, es que tengo que saltar aquí primero. Y ya desde aquí a aquí, ahora sí. Mira que esto lo juega en la beta, ¿eh? Sí, por cierto, en la beta nos enfrentamos a Taskmaster, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo, ojo. La habilidad de Hulk, venga, hasta luego. Todo es fuera. Gracias por participar. Hulk aplasta, sí, Hulk aplasta. Venga. Tíralo. Tanque contra tanque. Igual a destrucción. Tus ingenios son peligrosos, Están. Eh, esas almas eran para los buenos. ¿Se supone que eso es un chiste? Ahora no. Centraos todos. Capi, ¿qué está pasando por allí? No lo sé. Hay problemas con el reactor. Recibo unas lecturas muy extrañas. Es una señal térmica que tira de nosotros. ¡Abajo! Llegó el momento del Capi. Ahí está. Vamos. Que vienen. Bueno, eso ya lo jugamos a la meta también, ¿vale? Esto. Vale. No jodas. No jodas. Nunca había visto unas lecturas así. Venga, maquerón. Sigue con tu escudito, eh. Adiós. A ver, a ver, a ver. Es que está pegado a la pared. No puedo saltarlo. Pero este sí. Hola, ¿me dejas? Por favor. Tío, es que no veo. No os pongáis pegados a las paredes, tío. Que no puedo saltar, joder. Con los escudos. Me ha dado el tonto esto. Vale. Ahora. Vamos. Ahí está. Vale. Se está liando, Tarleton. Hay algo debajo que insufle energía al reactor. Extraordinario. ¿Ever más? Bueno, derribarlo o intentarlo, ¿verdad? Joder, el escudo mete, eh. El escudo mete bastante, eh. Me gusta. Peleón de Brooklyn. Vamos a activarlo. Ojo. Los han matado a todos. Hoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. Nos caemos. Repito. Una bomba sónica. Asegurad el activo de inmediato. ¡No! 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 ¿Pomba sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron. Echemos un vistazo. Vaya entrada triunfante. ¡No! 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 Tusk master. Necesitamos el detonador. Si la bomba explota, licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda. Bueno, ok. Puede ser el enfrentamiento cuando la tasmas, te lo vamos a tener ahora. Vamos. Te sigo, te sigo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, 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 vamos. Vamos a calentarla. Te he asegurado la base del puente. Vamos. Vamos, golpea. No sé si tendrá hambre, pero se está llevando una buena malicia. No sé si tendrá hambre, pero se está llevando una buena malicia. Si. ¿Eh? 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 Vale, vale, vale. Dios, la va a circular. Rápido. Vale, creo que había que disparar aunque estuviese bloqueado. Aunque bloquearse los ataques creo que había que seguir disparando Para romperle el escudo o algo Venga, trasmaster Vamos Has comido suelo otra vez, ¿eh? Ha comido suelo por partida doble Vale Sí Venga, crack Venga, maquinón Te estoy calentando pero bien Uy, ahí me la he comido, ¿eh? Venga Venga, trasmaster Venga, 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 venga Uf, 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 uf Había esquivado yo antes de su tiempo Pero bueno, pero Pero que velocidad estamos esquivando Esto es una locura Contraataque de gancho Pulsa R2 para usar el gancho de reviva Para contraatacar Ataques con indicadores azules o amarillos Ah, pues vale Tiene que ser frustrante Siempre un paso por detrás Quieto, 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 quieto Venga Vamos Dios Hay una cosa que no me gusta Y es que Si golpeamos los dos al mismo tiempo Siempre tiene prioridad él, ¿sabes? Pero bueno, es algo normal Eh Ya, pensaba que había esquivado ahí de sol, ¿eh? Ya me veo Uy No ha colado Vale, está casi tieso ya, ¿eh? Está casi tieso Eh Está tirando eso en plan En plan Capitán América, ¿eh? ¿Eres tratando de juzgar las piezas? ¿Te rindes? Ni los sueques Dios Ha venido rápido, ¿eh? ¿Cómo que ha rindado? Sí ¿A dónde se ha llevado tu investigación? Aunque no eres el cerebro detrás de la operación Y esto huele a distracción Velo de sombras Cobarde ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? Pero tú estás casi tieso Y dice que casi ¡Bum! ¿Lo habrás visto venir, no? ¿Crees que has ganado? ¿De quién estás hablando? Mira alrededor, Romanov El mundo recordará este día El día en que sus héroes fallaron ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumbó ¡Maldita sea un fanjugador! ¡Steve, puedes oírnos! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Venta! Y una leche ¡No! No Hace cinco años Los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar Causando daños sin precedentes Nuestro querido Capitán América Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología Miles de inocentes perecieron Y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day Cientos cayeron enfermos Encapsulados en extraños capullos De los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo Sin cura conocida La enfermedad se extendió por todo el país Aunque Shield y los Avengers prometieron solventar la situación Fue el testimonio del Dr. Banner El que puso fin a una era Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier Aún ocultos se mezclan entre nosotros Así que le pregunto, Dr. Banner ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí Una vez prohibida su actividad Los poderosos héroes se separaron Pero de la tragedia nace la esperanza Tras la liquidación de Industrias Stark El Dr. George Tarleton Víctima del A-Day Y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas Cree que la ciencia es la solución Para los problemas de nuestra nación Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día Pero yo no estaba cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así prometo que Aprovecharé esta segunda oportunidad Para que todo el mundo esté seguro Ima encontrará la cura para la enfermedad inhumana Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad Quizás sea muy optimista Muchos critican las tácticas de Ima El llamado ejército de la resistencia crece cada día Aquí Phil Sheldon Informando en directo en el aniversario de Lady No ven la revolución Aunque la tengan delante de las narices Venga ya ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista Esto promete Si la adivinas Cópialo todo Te encontraremos Así me gusta ¡Hala! Stark Retro ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Irá esta noche? Kamala, ya te lo he dicho Ir al retiro será una buena oportunidad para... Alejarte Que te pegue el aire, reírte Nakia se llevará un buen chasco si no vas Tienes razón ¿Me lo pensaré? Bien Muy bien Habrá helado Y además Nada de chicos Será genial Te quiero, Beta Yo más No lo entiendes Vale ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña ¿Primer amor? ¿Primer amor? ¿Primer amor? ¿Primer amor? Ah Eso ¿Qué? Ah Vamos, Kamala Tú puedes Ah, ya Claro Leches Venga Venga, ya Easy No puede ser Qué fuerte No me lo creo Vale Cópialo todo Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no No, no, no ¡Me lo ha frito! ¡Ah! 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 Sé que tengo algo Lo comprobaré en la base Parece que ha alborotado al gallinero Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria Pues vamos Parece que no lo he asentado muy bien, eh Bueno, ya sabemos que Kamala tiene superpodero Bueno, ya vemos que se agranda, ¿no? Se agranda las manos Bueno, ya Los que visteis en directo de la beta lo sabréis Y los que no, pues nada, pues se agranda Simplemente pues Puede agrandar sus extremidades Puede agrandar el cuerpo completo Ahí lo veis ¿Y esto por qué? Pues por la nube esa que... Que se formó En el... En ese día, ¿no? En el A-Day A ver si es como consiguió sus poderes Kamala Kang Diría que es por aquí, ¿no? Vale Pues sí A ver Aquí hay algo Como bien encontrado Ah, pues mira, pues Pues como bien encontrado Pues vale Sí, la verdad es que salta y falla A ver Mantén el cuadrado para aquí Ah, se da para leer esto, ¿no? Cap marks the spot Hay que sujetarlo con algo En la parte ahí de... Donde está el escudo, ¿no? Del capital Joder, espérate A ver, a ver, a ver Ah, vale, bueno, no No hay que bajarlo Simplemente hay que mantener esto aquí Para que el tablón no baje Gracias por el apoyo Bueno, espérate Voy un poco para adelante Que si no, sí se va a mover Pues es que desde esta cámara no se ve Y no puedo moverla Estamos más o menos ahí Yo creo que ya Ahora sí Vale Anda, mira Que Kamala tiene aquí Una base secreta Pues muy bien Hostia, no sabía yo esto La base de Kamala Está bien porque La verdad te permitían jugar un poco Pero no te enseñaban Estos detalles Estas cosas, ¿no? Ah, a mí se moriría si hubiera esto Pero bueno Es que mi hermano se muere Con casi cualquier cosa Está hecho una pena Me pregunto ¿Serán sacos especiales Para puños gigantes? Quien sabe El portátil está rico No quiero darme en la cabeza Saltando como la última vez A ver, mira Un cómic ¿Y aquí qué? Esto es para moverlo Vale, pero ¿Con qué objetivo Movemos esto? ¿Puedo subir aquí? ¿Y de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Porque esto está oscurísimo La verdad Esto está oscurísimo ¿Por dónde hay que subir? Debería haber una trampilla O algo, ¿no? Ah, vale Por aquí Vale Hay que mover esto aquí atrás Y habrá para Para agarrarse Yo creo que Aquí ya vale, ¿no? Vale Madre mía Todas las cosas que hay aquí De De Marvel Bueno, que tenía en su casa, ¿no? El cabrón por lo visto Es muy fan De Capitana Marvel Ya Yo ya lo sabía de esto Pero bueno Confirmadísimo, ¿no? Por si quedaba alguna duda A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver ¿Qué le tienes en el portaví? El Quimera Esto tienen que ser imágenes De la sala del reactor Doctor Tarleton Pero Si tú estabas en la cubierta de mando Oh, Capi ¿Qué está pasando? No puede ser Tarleton lo encerró No hubo ningún fallo Mató al Capi Madre mía Mató al Capi ¿Qué? ¿Bailarina? Oh, no Heroes Park No sé Podría ser una trampa Pero ¿Y si no lo es? Alguien tiene que ver esto Se ha espabilado Kamala Entrega la prueba Y se acabó Pues eso vamos a hacer Vamos a ir hasta allí Veo a Heroes Park Pues nada Pues vamos a Heroes Park Tarleton Bueno, Tarleton tenía toda la pinta De que era el que la había liado A mí no me engaña Tarleton Para abajo Supongo Si, supongo Dale, dale Ahí Habrá que ir como las personas normales Dejar de ir escalando Ir por los tejados De los edificios Ah, puedo pasar Joder Pensaba que estaba esperando algo Y no me han detectado las proximidades Si, aquí estoy Joder Joder Los de IMA Pone AIM Porque en inglés era AIM En las siglas Vale Ah, pues no había que saltar por ahí La verdad es que no tenía muy claro lo que había que hacer ahí Vale, mira Escena de transición, ¿no? Dificultad de campaña Mira, se puede cambiar, ¿no? Ah, no, puedes cambiar en cualquier momento la dificultad Está bien Los equipos de héroes sabemos que se van mejorando Sofocar, eso que es Algunos ataques enemigos pueden sofocar a un héroe E inhabilitar su habilidad para enfrentar, esquivar, saltar por encima O usar habilidades especiales de movimiento Algunas de las habilidades de un héroe tienen opción de Opciones de especialización que permiten personalizarlas Prueba distintas combinaciones para crear la configuración perfecta Eh, ah, es para arriba, ¿no? Sí, es para arriba Para arriba, pero como tenía mucha intención de bajar, pues yo había bajado Ahora es que tengo que minchar aquí, ¿no? Uy, parece que me han visto Ah, no No, pero vamos, ha debido estar a punto Es la primera vez que voy al parque por aquí Ah, adelante, supongo Si Tarleton miente sobre lo de la cubierta de mando A saber sobre qué más estará mintiendo Pues sobre muchas cosas, está mintiendo Tarleton Tarleton está Aquí está, el falso de Tarleton Habrá que reventarlo a Tarleton, ¿no? Pues eso harás Madre mía, eso, eso te tiene que quemar las manos, que flipas, ¿eh? Con mucho que tenga Puños gigantes y eso Ojo Esto es todo el Capi Ah, mira, esta es la de Black Widow Hay una para caballeros Cuando era niña, mis padres me traían aquí cada dos portales Si Esta es la de Iron Man Pima está rezando este sitio para construir su nueva casa Está, bueno, pues Unos de radio, es un evento de Avengers, ¿no? Es la entrada a Heroes Park Eh, ¿hola? Todos inhumanos Todos desaparecidos Esto es lo que de verdad me ocupa La primera persona a la que llamaron inhumana Los inhumanos, ¿eh? Vaya Hace cuatro años Hace cuatro años Joder Cuatro años ha pasado desde el A-Day Desde donde pueda vigilar bien la estatua del Capi Pensaba que podía subir ahí arriba Eh, ha dicho que podía vigilar la estatua del Capi La estatua del Capi que no sé dónde está, la verdad Yo estoy tirando Esta es el Hulk Mira el Capi está ahí atrás A ver Por aquí, ¿no? Sí ¿Debería bajar? Sigo que no parece que pase nada Sigo que no pase nada ¡Gracias!